Apetitosas por donde se les mire, las salsas cremosas, los chips crujientes y de las hamburguesas ni hablar. Cualquiera pensaría que de sano nada tienen, sin embargo todo lo que ve es preparado en base a verduras y legumbres. Le presentamos una variedad de hamburguesas, tenemos una hamburguesa de zanahoria con espinaca, sumamos también a la carta para los niños la hamburguesa de quinoa, que tiene una base de lentejas para que dé más consistencia. Tenemos también la clásica hamburguesa de 50 gramos que es para los niños, pero le entregamos todos otros formatos para que haya más opciones obviamente para ellos. Conscientes de los altos índices de obesidad infantil, los locales de comida han optado por incluir en sus menús opciones más sanas, pero no por ello menos ricas. Y es que aquí la idea es ofrecer productos que llamen la atención de niños y niñas, pero con menos grasas, sal y azúcares. Incorporar a la carta de los niños, por ejemplo, hamburguesa de quinoa, que lo tenemos para los adultos, pero ahora para los niños, hamburguesa de zanahoria, espinaca, y haciendo que nuestros chicos también coman verdura y que salgan un poco de lo que comen o lo que solicitan, que normalmente son papas fritas con salchichas. Queremos tratar de eliminar las salchichas de nuestro local y elegir, digamos, opciones que son realmente americanas, pero que no son para nada no saludables. Para seguir fomentando ideas como la de este restaurante, el Ministerio de Salud está impulsando distintos talleres dirigidos al rubro gastronómico y hay quienes quieran incorporar de manera voluntaria platos más sanos. Todos los restaurantes, y aquí por eso el llamado es a los dueños a darse cuenta de que se puede tener dentro de sus cartas una minuta saludable, atractiva, distinta para los niños, y cualquier dueño de restaurante puede inscribirse en la página de la Ceremi de Salud. Hay un banner donde habla de menú infantil saludable y quienes estén inscritos van a recibir gratuitamente esta capacitación. Así, a través de iniciativas como esta, esperan contribuir a disminuir el sobrepeso, fomentar un estilo de vida más saludable y a elegir correctamente los alimentos desde pequeños.